Personal del Plan de Empleo Social de la Administración Municipal realizó labores de recuperación y limpieza de zonas verdes y espacios comunes del parque principal del barrio Pueblo Nuevo. El llamado es a la ciudadanía en general a mantener estos lugares limpios y a sacar sus residuos sólidos en los pies establecidos por la empresa de aseo. En reunión del Comité Intersectorial Ambiental liderado por la UMATA y con la participación de diferentes instituciones de la ciudad, se consolidó un plan de acción encaminado a la preservación de los recursos naturales y la implementación de la veda de peces nativos. Para tal fin se cumplirán campañas de sensibilización, entre otras actividades. El Instituto Técnico Superior Industrial y la Institución Educativa Diego Hernández de Gallegos han recibido importantes inversiones en su infraestructura por parte de la Administración Municipal. El secretario Gerson González realizó supervisión de obras en compañía de los rectores de estos planteles educativos. La alcaldía municipal expidió el decreto 023, mediante el cual se regula la publicidad política frente a las elecciones de Congreso de la República del próximo 11 de marzo. Establece requisitos, controles y sanciones en el municipio referentes a avisos, vallas, pasacalles, pendones y cuñas radiales, entre otros. Ante el alcalde encargado Alberto Eloy Carrillo, hoy tomó posesión como nuevo curador urbano el arquitecto Guillermo Serrano Carranza, profesional que trabajará en beneficio de los barranqueños y contribuirá al desarrollo del puerto petrolero en temas importantes como el plan de ordenamiento territorial de la ciudad.